¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y pues como ya terminamos, si usted se recuerda, ya terminamos con la ilustración que estábamos haciendo en Crita. Vamos a dar cumplimiento a una petición de uno de nuestros queridos amigos aquí en YouTube que me pedía hacer un juego. Ahora, quiero aclarar algo. Pero, tengo entendido, y mi buen amigo Buscavidas también aquí en YouTube, que si no sigue usted la serie de tutoriales que está haciendo sobre los nodos de animación, hágalo, hágalo, en serio, está de lujo. Le voy a dejar el link hacia el canal del buen amigo Buscavidas aquí abajito, en la descripción del video. Pero le decía, ya que me hicieron esa petición, le recuerdo, la Game Engine, la máquina, el motor de juegos de Blender va a ser descontinuado, me parece que a partir de la versión 2.8, que ya está relativamente cercana. No sé si, también tengo entendido de que habrá otro grupo, otra comunidad que se va a hacer cargo de darle seguimiento a la Game Engine. Así que, pues, dado que es muy probable que, igual, aunque sea por parte de otra comunidad, ya no por la organización Blender, por Blender.org, Si es posible que haya otra comunidad que se va a hacer cargo del Game Engine, pues vamos a honrar la petición de este buen amigo que nos dijo, ¡Ey! Quisiera que hicieras otro juego en Blender. Vamos a hacer un juego por de más sencillo, porque tal y como yo lo dije anteriormente, pues yo no soy ningún experto en la Game Engine. Soy bueno modelando, bueno animando, bueno esculpiendo. Hasta hoy, con el amigo Buscavidas, que estoy aprendiendo a utilizar los nodos de animación, bueno, también soy relativamente bueno en el Compositing. Y sí, lo sé, tengo descuidada la serie de nodos, solo hice el primer video y nunca más hice otro. Mis más sinceras disculpas, pero ahora que ya, pues, tengo un trabajo estable, que, por supuesto que si usted se quiera convertir en mi manufactura en Patreon, se lo agradecería, porque me podría dedicar a tiempo completo a hacer precisamente lo que más me gusta, que es esto, compartir conocimiento y, pues, arte. De acuerdo, pero bueno, no le digo más. Le recuerdo, eso sí, no soy ningún experto en el Game Engine. Vamos a hacer lo que yo sé que puedo hacer para darle gusto a nuestro buen amigo que nos pedía que hiciéramos un juego en Blender. Y lo primero, ojo, vamos a hacer el juego desde cero, incluyendo la creación de personaje o personajes que van a ser parte de nuestro juego. Una vez más, juego por de más sencillo. Vamos a utilizar, de hecho, el cubo, pero momentáneamente, al menos, nos vamos a deshacer tanto de la luz como de la cámara. De acuerdo, vamos a subir esto por acá. De hecho, lo vamos a subir más todavía. Lo vamos a escalar porque no nos interesa que sea tan grande. Sí, ahí. Y vamos a subdividirlo. Pero antes de hacer la subdivisión, pues, vamos a... De hecho, lo vamos a hacer una sola vez. Control, ojo, control 2, para hacer un subdivision surface a través de los modifiers, de los modificadores de Blender. Entiéndase la llavecita de tuercas. Y ahora, vamos a hacer... Vamos a irnos al frente, esta parte de acá, con el número 1. SX. Vamos a escalar en el eje X, para hacer la carita, pues, un poco más alargada. SZ, tal vez demasiado alargada. Ahí. Y también SY, porque está como que demasiado larga la cabeza. Y ahora, bueno, vamos a aplicar este subdivision surface. Y vamos a dedicarnos ahora. Vamos a ir al modo de selección de caras, con control, tab, face. Le recuerdo, monitor de teclado y ratón. Por si a mí se me olvida decirle que ahora he presionado tal cosa, que ahora he presionado tal otra. ¿Sabe qué? Antes de eso, vamos a irnos al modo de selección de vértices. Vamos a presionar este botoncito para ver la parte de atrás. Y vamos a hacer B, para hacer un box select. Y luego vamos a hacer X, y vamos a volar esos vértices. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar, como ya lo sabrá usted, un mirror. Un modificador de espejo sobre el eje Y. Para que nos simplifique la vida. Ups. Creo yo que acabamos de ser un hijo macho. Ok. Ahora sí. Es que teníamos seleccionado eso. Por eso. Ok. Vértex, ahora sí, B. Y X vértices. Solo para asegurarme. Porque qué regada. Ahora sí, decía yo, mirror. Y ahí. Seleccionamos face. Y vamos a seleccionar, digamos, estas... Cuatro. Digamos, estas seis caras. Vamos a hacer E para extrusionar. Más o menos por ahí. Y vamos a hacer clipping. Para que cuando hagamos esto, pues, estas caritas queden pegadas. Vamos a hacer esto un poco más ancho. Porque es el cuello y la base, digamos. Lo que va a pegar con... Con hombros, clavícula, etc. Y vamos a hacer R para ingresar acá un edge loop. Que nos va a servir, por supuesto, para hacer el cuello delgadito. Vamos, que tampoco. Y vamos a seleccionar estos de acá. Junto con estos. No, este no. Quizá este tampoco. Porque voy a hacer esto hacia adentro. Ya. Y ahora, desde vertex. Voy a hacer esto hacia atrás. Y hacia la izquierda. Es decir, sobre el eje Y. Vamos a hacer O para la edición proporcional. Y más pequeño, vamos. Con la rueda del ratón, recuerde usted. Le aumentamos o le disminuimos el rango de afectación de la edición proporcional. Me deshago de ella temporalmente. Y hacemos esto hacia abajo. Y hacia adentro. Junto con este. Ok. Ahora, la parte de la barbilla, por supuesto. Le decía la parte de la barbilla. Quizá. Vamos a deshacernos de esto de momento. Vamos a hacer hasta acá. ¿Vamos a hacer una cara? No. No le vamos a hacer cara. Porque si no, realmente nos vamos a tardar un montón solo en la elaboración del personaje. Y no es la intención. No es, como dicen mis amigos españoles, no es plan. ¿Sí? El estar haciendo demasiado elaborado la cara. Ya si usted la quiere hacer elaborada dentro de su proyecto. Pues, por favor. Por favor, hágala y compártamelo. Se lo voy a agradecer. Pero en el alma que me comparta lo que usted hace. Porque me emociona. Ya ha habido un par de personas que me han compartido sus proyectos. Basados en lo que nosotros hacemos acá. En este su canal. Y me emociona. Oiga. La forma en la que las personas mejoran definitivamente lo que se hace desde este canal. Así que, por favor, por favor. Si usted se decide a bajarlo. El archivo .blend. Que por supuesto va a estar en mi blog. La dirección de mi blog aquí abajito. Le decía. Si se decide a bajarlo. Pues, compártame el fruto de su trabajo. Por favor. Se lo voy a agradecer. De verdad. En serio. No se imagina usted. Cuánto le voy a agradecer. Que comparta pues con esta hermosa y maravillosa comunidad lo que usted hace. Okidoki. Ahí estamos. Esta es nada más la parte de cabeza, cuello e inicio de hombros. Déjeme ver. Llevamos casi 10 minutos. Así que probablemente no vamos a ir mucho más allá. Digamos. De esto que vamos a hacer en estos momentos. S, Z, 0. Para que quede, digamos, a nivel todo esto. Y vamos a hacer algo más. Vea. Vamos a hacer E para extrusionar. Y me voy a deshacer de la edición proporcional momentáneamente. ¿Por qué quiero extrusionar esto? Pues simplemente porque también de aquí van a partir. Voy a ir a la selección de bordes. Y voy hacia afuera. Esto es el inicio de los hombros. Vamos a hacerle un cuerpo pequeñito. Vamos a hacer de esos muñequitos graciosos que tienen. Para los japoneses es un chibi. ¿No? Que tienen cabezota y cuerpecito. Simplemente porque, no sé. Lo siento gracioso. Lo siento bonito. Bonito. Así que, pues nada. Creo que nos vamos a ir quedando por acá. Simplemente repito porque, pues nada. Esto es el inicio de una gran amistad. No, ya en serio. Este es el inicio nada más de la creación de nuestro personaje. De acuerdo. Téngalo en cuenta. Esto es nada más el mero principio. De acuerdo. Y nada más. No le digo nada más. Vamos a hacer Shift-C. Para mandar a nuestro cursor a donde debe de estar. Y vamos a bajar tal vez esto un poquitito. Porque el cuerpo, le repito, va a ser chiquitito. Chiquitito y bonito. Y nada. Damas y caballeros. ¿Se es usted la primera vez que viene por acá? Bienvenido. Bienvenida. Quédese. Suscríbase que es completamente gratis. Y estos entrenamientos. Estos tutoriales los hago yo por lo menos un par de veces a la semana. Ya no puedo hacerlo todos los días. Lo siento. Pues por cuestiones de trabajo. Pero por lo menos un par de veces a la semana. Y son hechos con todo el cariño del mundo. Con la intención única y exclusiva de compartir el conocimiento. Así que. Pues nada. Si cree que le puede servir a alguien más. Dele like y sus. Y compártalo. Perdón. Para que este conocimiento se haga cada vez más universal. También le dejo mis redes sociales aquí abajito. En la descripción del video. No he grabado a este muchacho. Así que vamos a hacer. Y para crear el nuevo directorio. Le vamos a poner juego. Nada más. Le decía las direcciones de mis redes sociales aquí abajito. Junto con mi dirección de Patreon. Tal y como le dije yo hace un ratito. Para que. Pues si usted se quiera convertir en uno de mis maravillosos y amadísimos benefactores. Pues lo haga. No lo piense. No lo dude. Se lo voy a agradecer. De verdad. Y de todo corazón. Finalmente también le dejo el link de compra hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Nada que ver con Blender. Simplemente una serie de cuentos. De personas sin empleo. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.